Hola, hola a todos, bienvenidos a este canal, yo soy Marisol, hoy les traigo una deliciosa receta que vamos a hacer una torta o un pastel, en mi país lo conocemos como torta, entonces vamos a hacer un pastel que es de zanahoria para aprovechar estos momentos ya que estamos en casa con nuestra familia y podemos compartir estos momentos con ellos. Les cuento mis amores que este maquillaje que ustedes ven aquí, ustedes ya conocen a mi hija que tiene 13 años y se dio cuenta que iba a grabar hoy y me dijo mamá ven yo te maquillo y quiero que admiren este maquillaje ya que me lo hizo mi hermosa hija. Mis amores si son nuevos por aquí suscríbete a este canal, este canal es variado, tenemos cocina, belleza, tenemos de muchas cosas para aprender juntos, entonces acompáñenme hasta el final de este video para ver cómo queda esta deliciosa torta. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a necesitar 5 zanahorias, si son más pequeñas puedes agregarle una más, también vamos a necesitar 5 huevos, sal, 2 tazas de harina, aquí ustedes ven que tengo las 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, puedes utilizar también el azúcar morena, por ahora utilizo el azúcar blanca, 350 mililitros de aceite, una cuchara de polvo de hornear y esto es opcional, si tienes el extracto de vainilla podemos utilizar o si no, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la zanahoria en la licuadora, ustedes aquí vieron que la piqué para que nos quedara más fácil en el momento de colocarla en la licuadora. Vamos a agregarle ya los 350 mililitros de aceite, este es aceite vegetal o puedes agregarle que tengas en casa y vamos también a colocarle los 5 huevos. Y estos ingredientes ya lo vamos a licuar. Y así nos quedó esta mezcla, lo que vamos a hacer es agregarla en un recipiente para que ya nos quede más fácil de seguir mezclando los otros ingredientes. Ahora vamos a agregarle las 2 tazas de harina. Después de mezclar muy bien vamos a agregarle la cucharada de polvo de hornear y ahora vamos a agregarle la sal, aquí ustedes ven que no le agrego mucho sino que solamente fue la punta de la cuchara. Y ya lo que sigue es opcional que es el extracto de vainilla, yo no le pongo mucho solamente es porque me gusta que le dé un poquito de sabor, entonces lo que hago yo es agregarle muy poco. Y por último vamos a agregar el azúcar y vamos a mezclar muy bien, puedes utilizar si tienes en casa batidora o puedes hacerlo así manual como lo estoy haciendo yo. Y mis amores lo que vamos a hacer es ir precalentando el horno, ya ustedes ven aquí como va quedando esta mezcla de homogénea. Ya lo que hice fue engrasar el molde, ya ustedes pueden agregarlo en cualquier molde y pueden engrasarlo con lo que tengan en casa con aceite, margarina, mantequilla. Y ya el paso siguiente es agregarlo a este molde y meterlo al horno. Listo mis amores y aquí ya terminamos nuestro pastel, aquí estamos probando si ya está listo y el cuchillo sale limpio. Mis amores aquí voy a separar ya mi pedazo para poderlo ya comérmelo con un delicioso vaso de leche o café. Mis amores muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, los quiero muchísimo. Les mando miles y miles de bendiciones y muchísimos besos y vamos a compartir este video mis amores, los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye.